Cada año desde noviembre de 2012 realizamos familias sanas para establecer a Dios como el centro de todas las familias en nuestra ciudad. Creemos firmemente en el matrimonio entre un hombre y una mujer que es el diseño de Dios. Hijos que le sirven al Señor con todo su corazón. Familias sanas, familias completas.